Buenas tardes, mi nombre es José Manuel, vengo de Santo Domingo, República Dominicana. Vamos a hablar sobre un caso de estudio donde trabajamos el protocolo CPF sobre VPNs L2TP sobre IPsec con OneDinámica en todas las oficinas. Yo hablo rápido, por si acaso voy muy rápido, me dicen por favor. Y bueno, comencemos. Actualmente trabajo con Microtech desde el año 2009. Todo empezó cuando necesitábamos utilizar un router para segmentar unas redes dentro de una empresa donde no teníamos switch administrable ni nada. Montamos el primer CHR, que era lo que todavía no hemos trabajado con los router boards. Y comenzamos a trabajar con Microtech. Todo lo que venimos de Cisco, que la forma de programar es bastante parecida. Entonces ya ahí empezó la aventura con Microtech. Actualmente soy uno de los primeros en República Dominicana en poseer todas las certificaciones de la marca. Nos especializamos básicamente en enrutamiento, seguridad, calidad de servicio y redes inalámbricas. El objetivo de esta presentación es exponer el caso de una implementación donde interconectamos 32 sucursales remotas hacia la sucursal principal del cliente sobre VPN. Utilizamos el protocolo OSPF sobre los túneles para la preparación de las redes, permitiendo ya propagar los servicios internos actuales y futuros desde cualquiera de sus localidades. Dentro del objetivo, vamos a aplicar la centralización de los servicios para lo que fue la parte de telefonía, servidores de aplicación y CRM. Tenemos un live demo de la presentación, donde vamos a hablar sobre los detalles del router de borde, detalles de los routers de borde de las sucursales y el comportamiento del protocolo OSPF con el intercambio de IP dinámicas. También ventajas y desventajas de la aplicación. Sobre la presentación tenemos unas limitantes, tenemos un NDA, un non-disclosure agreement con el cliente, por lo que no podemos hablar los detalles específicos de su implementación, no obstante, si vamos a hablar de cómo lograr hacer funcionar esta instalación. Estoy un poco nervioso. Primero, ¿qué es OSPF? OSPF es el acrónimo de Open Short Path First, un protocolo a familiar de los protocolos de estado de enlace, lo que es Link State Protocols, desarrollado en la década de 1980 por el equipo de trabajo de la IETF. Al configurar el protocolo, lo que hace es escuchar los routers vecinos y obtener toda la información de los todos sus enlaces para así poder armar lo que viene siendo una topología de red de todos los enlaces. Graba esta información en lo que llamamos una base de datos de la topología llamada Link State Database, que la vamos a ver más adelante. Parte de su funcionamiento es que con la información de la base de datos, de la topología, el protocolo va a calcular la mejor y la ruta más corta para cada ruta adquirida. Para lograr esto, utiliza el algoritmo de Gikstra, creado por Edgar Gikstra en 1956. Luego de efectuar el cálculo CPF, va a construir tres tablas. Tenemos el Neighbor Table, que viene siendo todos los routers adyacentes del nodo CPF que esté trabajando. La tabla de topología, el Topology Table, que va a tener todo un mapa de la red, donde están todos los routers que interactúan en la topología de OCPF. Y el Routing Table, que tenía ya declarada cuáles son las mejores rutas para llegar a las redes de los nodos que están en la red CPF. Tenemos también los que son las partes de las áreas, una de las principales funciones de OCPF es que uno permite dividir los routers en áreas de enrutamiento. Cada una de estas áreas consiste en un grupo de routers interconectados entre sí. Al segmentar estas áreas, lo que hacemos es simplificar la administración y organizamos los recursos, sobre todo cuando tenemos redes grandes y evitamos que las actualizaciones de estados saturen la red. Sobre las áreas de OCPF, corresponden a colecciones lógicas de routers que comparten un mismo Area ID dentro de la red. Y la primera área, y al mismo tiempo la más importante, es la llamada Area 0 o Backbone. Las demás áreas deben estar conectadas o deben estar cerca de la Area 0. Un ejemplo gráfico de esto es que tenemos el Backbone, el Router 1, que viene siendo el router que se encarga de interactuar con los demás nodos de la red. Tenemos el ASBR, que lo vamos a ver un poco más adelante, que se encarga de hablar con rutas alternas a las de OCPF para la red. Y tenemos dos routers de Area, que son Router 3 y Router 4, que son los que interactúan con el Area 1 y el Backbone. Igual también el Router 4, que interactúa con el Area 2 en el Router 6. Sobre las áreas, el objetivo principal es poder organizar la red de la siguiente manera. Primero, sumarizamos las redes. Ya que no es posible poder resumir todos los prefijos de la red, porque se asume que todos los routers tienen la misma topología. Todos los routers tienen la misma topología del mapa para que puedan coincidir con sus vecinos. Y reducción de actualizaciones. Al producirse una actualización dentro de un área que no está replicada en toda la OCPF, el Router de Area de Borde, el AVR, se encarga de simplemente replicarlo en el área correspondiente. Veníamos con el tema de OCPF, Link Packet States. Los routers OCPF generan unos paquetes de informaciones que son compartidos entre los demás routers vecinos. Por medio de esto, los paquetes forman las relaciones entre los routers adyacentes, calculan el mejor costo y la mejor ruta para poder acceder a las redes. Sobre este tipo de paquetes tenemos el Link Seed Advertisement, o LSA. Ese es el primer medio de comunicación entre todos los routers OCPF. Es el que se encarga de propagar toda la información de toda la red a nivel general entre todos los routers de la red OCPF. Y, por lo general, siempre está inundando los routers con estos tipos de paquetes. Tenemos lo que son Link State Database, lo es LSDB. Eso es lo que se encarga de enviar la información actualizada del estado de los enlaces donde se intercambia la red. Y todos los routers dentro de la misma área que poseen el mismo LDSB idéntico. Además, cuando dos routers forman una nueva red, una nueva adyacencia, sincronizan su LSDB para propagar que son adyacentes. Otro estado del Link Pack State, el Link State Request, esto es cuando ya se realiza una adyacencia, los routers sincronizan su Link State Database inicialmente entre ellos dos, de manera inicial, y luego los routers vecinos pueden acceder a esta información de la base de datos, de esta nueva área de la topología que se va a agregar para luego poder enviar un paquete de actualización a sus vecinos. Eso lo reciben y lo responden con un paquete LSU, que viene siendo Link State Update. Básicamente, cuando enviamos primero el Link State Request, y el router nos responde con el Link State Update, con la nueva información de la red adyacente. También tenemos el Link State Acknowledgement, que básicamente el router que envía el paquete LCR, confirma que recibe LSU. Confirmando que recibe el paquete, exacto. Y ya todos los routers sincronizan las redes entre sí. Entonces, los tipos de routers de OCPF que tenemos, tenemos el área border router, eso es lo que se encuentra en los perímetros del área dentro de la topología OCPF, eso es lo que se encarga de sumarizar o resumir las direcciones IP de cada área, así como también suprimir las actualizaciones de las áreas que no le corresponden para evitar la contención de fallas. Tenemos también el Autonomous System Boundary Router, el ASBR, o router de backbone también. Ese es el router que conectada a una o más áreas de OCPF, se parece en su comportamiento a la VR, pero este conecta a otros sistemas diferentes de OCPF, como por ejemplo, enlaces VGP, e IGRP, enlaces de internet y otros. Generalmente, el ASBR anuncia rutas desde otro sistema hacia el área OCPF a la que pertenece. También tenemos los designated routers, estos son los routers que vimos en la gráfica que están dentro de una zona específica. Los designated routers, cuando son elegidos, son los responsables de mantener la tabla de topología para el segmento al que pertenece. El DR tiene dos principales funciones. Llegar a ser adyacentes con los demás routers del segmento de red, y actuar como el portavoz de la red, generando los SLA. Tenemos también el Backup Designated Router. Este es el router que se convierte en DR en caso de que falle el DR existente. El DVR tiene la segunda prioridad más alta dentro de los rangos de prioridades que les definimos con OCPF. Y cuando el BDR se convierte en DR, se realiza una nueva actualización, o sea, se genera un nuevo LSA para encontrar un nuevo BDR. Ya teniendo un poco claro lo que es la parte de OCPF, pasamos a lo que son las VPNs. VPN viene de la sigla de Virtual Private Network, o red privada virtual. Esta proporciona la misma conectividad de red para usuarios remotos, como si estuvieran dentro de una red local. Una red privada virtual debe ofrecer tres cosas. Confidencialidad, integridad de los datos, y authentic canción. Básicamente, una gráfica de VPN. Tenemos en R1, tenemos una serie de hosts conectados, y R2 hace un túnel por internet privado con ciertos parámetros de seguridad, y de manera que el host que está en la red 10.10.12 pueda ver los equipos que están en la red 10.10.11. Sobre los tipos de VPN, tenemos los principales usos, que son VPN site-to-site. Se utiliza principalmente para enlazar dos o más sucursales remotas a través de un medio compartido, en este caso viene siendo internet. Y los usuarios de ambas sucursales podrán establecer conectividad en tu end a través del mismo, del túnel. Un ejemplo este es, tenemos la oficina A, para conectarse con la oficina B, tenemos un router que a través de internet estravesa un enlace y crea un túnel encriptado hacia la otra sucursal, de manera que las dos sucursales puedan intercambiar información de manera segura. Otro tipo de VPN también es el cliente, client-to-site o road warrior, como lo conocemos anteriormente. Es utilizada comúnmente por usuarios que necesitan trabajar de manera remota y utilizar los servicios de sistema dentro de la empresa. Un ejemplo gráfico es este cliente, que hace como si fuera una, lo que conocemos en internet anteriormente, hace una especie de dial-up, donde él llama al servidor remoto, se autentica, valida, y se crea el túnel entre el host directamente con el router de gateway, permitiendo el acceso a los servicios que están en la otra red. Sobre el VPN en este caso, vamos a hablar del tipo de VPN L2TP con encriptación IPsec. L2TP básicamente es Layer 2 Tunnel in Protocol. Es un tipo de túnel resultado de una asociación entre Cisco y Microsoft. Fue creado para proporcionar un mejor protocolo más rápido y seguro que PPTP. Los que conocen PPTP saben que es uno de los primeros servicios VPN que se crearon, pero la forma en que maneja la encriptación de los datos a la actualidad de hoy ya no se considera segura. El L2TP es un tipo de túnel que permite a los usuarios acceder a una red de forma remota. Posee todas las características que conocemos en PPTP, pero se ejecuta en el protocolo UDP, permitiéndolo ser un poco más veloz versus PPTP. Y una de sus deficiencias es que no posee encriptación de manera nativa. Para ya encriptar el túnel, cuando tenemos L2TP, podemos recurrir a IPsec. IPsec es básicamente Internet Protocol Security. Es un conjunto de protocolos con su función es cifrar las comunicaciones del protocolo IP, autenticando y cifrando cada paquete en un flujo de datos. IPsec también influye en protocolos para establecimiento de claves de cifrado. IPsec trabaja en la capa 3 del modelo OSI, a diferencia de otros protocolos de seguridad, como por ejemplo SSL, TLS o SSH, que trabajan a nivel de capa 7. Esto permite que IPsec sea un poco más flexible, ya que puede ser utilizado para proteger todo el flujo de datos que va a pasar a nivel de capa 4, incluyendo TCP o UDP. Al implementar un túnel BPR, con L2TP e IPsec, lo que buscamos es tener un túnel rápido y en el momento que vamos a pasar lo que se llama tráfico interesante, que es el tráfico que va a pasar por el túnel, tener la opción del cifrado y la seguridad de los datos al momento de pasar por el túnel. Sobre nuestro caso de estudio, tuvimos un lead de un cliente que necesitaba interconectar a sus 32 oficinas remotas hacia su sucursal principal para poder compartir sus recursos, como por ejemplo el software CRM, que era su necesidad inicial, y recortar los gastos de telecomunicaciones en cuanto a teléfono y conectividad, cuáles en pesos dominicanos son 380 mil pesos, más o menos unos 7,775 dólares de renta mensual. Nosotros nos encargamos de hacer el levantamiento del lugar y trabajamos las localidades para ver qué era lo que más le convenía al cliente. Primero, garantizarle la estructura que él necesita para poder funcionar y al mismo tiempo bajarle los costos. Este es un pequeño grama de red. Los equipos que ustedes ven ahí y fue un equipo que realmente utilizamos. En la oficina principal, el router de borde, optamos por un RB1100 AHX2. Primero, porque es el router de gama media con el licenciamiento más alto que podemos obtener sin tener que invertir en un CCR, que para el caso del cliente no aplica, y esos son equipos carrier class. Y dentro de cada sucursal principal, por los requerimientos y la dimensión de cada sucursal, con un RB750, cubriamos todas las necesidades del cliente. Hicimos un caso escala, donde al final tenemos branch X, donde tenemos dos líneas de internet, ambas con IP dinámico, de dos ISP diferentes, para tener redundancia en caso de que un ISP falle, al igual que las dos líneas Zip Trunking de la central telefónica, son de dos ISP diferentes para el mismo tema. Inclusive, a nivel de ISP, logramos el acuerdo que si una Zip Trunking deja de funcionar, a nivel de la misma telefónica, se haga un forward al otro número. De manera que las llamadas para los clientes finales de la empresa sean transparentes. Ya cada sucursal, lo que hicimos fue crear un túnel, L2TP sobre VPN, independientemente del ISP que utilizara la localidad, ya que el mismo ISP no funcionaba en todas las localidades, por tema de cobertura, para llegar al router de borde de la empresa. Ya en esta parte segmentamos la parte de capa dos de la empresa con los diferentes servicios que el cliente necesitaba interconectar. Dentro del Live Demo que tenemos, vamos ahora a cargar el router de borde. Eso es un ejemplo de cómo sería el router de borde del cliente. Donde tenemos, conectamos 10 sucursales de manera remota con túneles L2TP sobre IPsec. Tenemos la VLAN de voz con la que vamos a interconectar la central telefónica. Y tenemos la WAN del cliente con una IP pública directa. Actualmente es la IP pública de esa localidad. Entonces, inicialmente, vamos a hablar todos los detalles del router. Vamos directo, vamos a empezar por la parte del enrutamiento. En un SPF, lo primero que hicimos fueron declarar las redes del cliente. Tenemos, bueno, vamos con los túneles, perdón. La parte de los túneles provisionamos un profile que es básicamente este con el direccionamiento y el rango que vamos a utilizar para los túneles VPN. Configuramos los dos tipos de túneles en caso de que deseamos utilizar algún tipo de router adicional que no sea microtech y no soporte L2TP, podemos hacer la interconexión por PPTP. Aparte de tener el profile, creamos básicamente un pool de usuarios con los branches del cliente y le asignamos direcciones fijas. ¿Por qué le asignamos direcciones fijas? Cuando subimos el túnel por L2TP y subimos el IPsec, una manera de yo generar menos LSA para la parte del CPF teniendo ya mi dirección de ambos peers. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya logrando esa conectividad, tenemos aquí que los 10 clientes están conectados. Entonces, podemos hacer una prueba en vivo y puedo agarrar el branch 5 y removerlo para que se desconecte. Y miren aquí como el router acaba de volver a conectarse y acaba de subir nuevamente. O sea, que ese equipo ahora mismo está prendido en vivo y está conectado. Ya para la parte del CPF, lo primero es que definimos cuáles son las áreas. Nosotros preferimos segmentar cada sucursal en una área de SPF aparte debido a que si el cliente necesita hacer una modificación o una readecuación de la red de la empresa, simplemente esa red de esa sucursal de la empresa es una área más. Y cualquier router que se agregue, cualquier topología que cambie, simplemente va a replicar a esa área de SPF sin tener que generar SLA en las otras áreas. Como pueden ver, definimos en un orden jerárquico oficina 1, ID 1, 2, 3, hasta llegar a la 10. Sobre las redes, definimos el mismo tema, las mismas IP que las asignamos fijas a los túneles en la parte acá de PPPP, donde yo le digo que la oficina 2 utiliza el protocolo L2TP, el IP local de mi router de borde en la oficina principal y el IP local que va a tener el túnel en la oficina remota. Esa misma IP se la asignamos a cada una de las oficinas para que así o CPF cuando suba el router de borde de la oficina y el túnel se establezca, el protocolo empiece a interactuar. También definimos cuál es la red local de voz sobre IP dentro de la empresa y una interfase de loopback. Sobre las interfaces de loopback, básicamente lo que creamos es un bridge y a ese bridge le asignamos una dirección IP de un rango específico. Es una dirección barra 32. ¿Por qué utilizamos interfaces de loopback? Acuérdense que cuando subimos un bridge, aunque no tenga puerto, esa interfase está activa. Solamente se reinicia si reiniciamos el router. Si yo le asigno esa interfase loopback a una de las interfaces WAN o una interfase dinámica en este caso, cuando la interfase cambia la dirección IP que va a apagar y a prender, te va a caer toda la red. Al yo tener esa interfase loopback, cuando cambia la dirección IP o CPF, cae y si el router no se ha reiniciado, desde que establezca la conexión, suben todas las redes. Así yo mitigo el tiempo de espera en que el protocolo CPF empiece a hacer el cálculo de todas las redes. Esa misma interfase loopback aplica para cualquiera de las otras sucursales. por ejemplo, cogemos el branch 7, el 6. Vamos a tener acá que tengo un bridge que se llama loopback con una dirección IP. Nosotros elegimos el rango 191, 182, 254, pero puede ser cualquier IP, ya que esas IP las vamos a declarar en la instancia 12PF para que empiecen a interactuar. Entonces, venga, ok. Entonces, siguiendo la parte de CPF, declaramos todas las redes que vamos a publicar dentro del cálculo de CPF y venimos con las instancias. Ese es el router principal. Aquí se van a conectar todos los equipos, entonces, yo necesito, primero, nombre de la instancia, en este caso lo podemos dejar por defecto, si el router va a manejar diferentes áreas, si va a ser un AVR que va a manejar diferentes áreas, podemos crear diferentes instancias y ese router se va a encargar de manejarlas. El router ID que viene siendo el IP de la interfaz loopback, que va a ser una interfaz que nunca se va a caer, que va a estar todo el tiempo encendida, al menos que el router se reinicie. En este caso, no necesitamos redistribuir la ruta por defecto, la ruta por defecto es la ruta para básicamente salir a ese internet, ya que lo que vamos a manejar es el rutamiento interno. Entonces, redistribuimos todas las rutas que tengamos conectadas, ya sea que queramos una red nueva o se nos agrega una nueva red adyacente como tipo 1 y distribuimos las rutas estáticas. Una ruta estática aplica cuando yo declaro una dirección IP a una interfaz. Por ejemplo, la interfaz a la VLAN 2, que es una nueva interfaz virtual que le asignamos al router, al momento de yo asignar una dirección IP, automáticamente OCPF toma esa red que la asigné y la envía a la red OCPF. Entonces, aquí pueden ver que tenemos de manera dinámica todas las redes de las sucursales y las tenemos como redes punto a punto. En este caso, OCPF la genera de manera dinámica que la vamos a ver un poquito más adelante con sus costos y sus propiedades. En un entorno de producción es recomendable que trabajemos autenticación de OCPF, ya que cualquier un ataque de man in the middle o un equipo que pueda capturar los paquetes de OCPF puede inundar la red de SLA que no apuntan a ningún lado. Eso está así por tema laboratorio. Ahora, esas interfaces que son dinámicas, que son de cada una de las oficinas que se conectan de manera remota al router de borde se asignan como direcciones punto a punto. Ahora, mis propias direcciones como por ejemplo la red LAN y la red de voz sobre IP, yo las asigno como direcciones pasivas porque son mis redes internas que yo voy a manejar dentro de esa área. Entonces, vámonos con el otro router. Por ejemplo, aquí la sucursal 6, lo que hacemos es, lógicamente, ya tenemos internet, tenemos el túnel creado, autenticado y conectado. Estamos utilizando por IPsec una encriptación AS, CBCAS y CHA1. Y vemos acá que la sucursal 6 tiene la dirección IP7 de manera fija. Yo puedo, por ejemplo, tumbar el túnel, que se habilitaron en este caso. Pero vieron como SPF se cayó. Aquí está negociando el túnel, está negociando IPsec, subió el túnel, subió la sucursal y en un par de segundos subió SPF. Y ahí llegaron todas las rutas nuevamente. Esta sucursal maneja su IP pública directamente atachada al router, que también lo podemos mover acá, o sea, que el túnel se está haciendo por la one pública del cliente de manera directa y real. En la parte de 12PF para este site, lo primero que hacemos es declarar nuestra área. Tengo aquí, esta es la sucursal número 6, vamos a utilizar la distancia por defecto y le asigno el ID que ya yo aprovisioné en mi router de borde. Aquí en el router de borde, cuando vamos a 12PF, vemos que yo definí una área 6 para la sucursal número 6. Al ser este router correspondiente, simplemente le asigno el ID de la área, me voy a la parte de redes y le declaro. El gateway que yo tengo para conectar el túnel le hace que esta dirección IP 10.1.200.100 es el IP de mi servidor VPN. Yo le digo, mira, esa red que es adyacente del backbone con esta área pertenece a la zona 6 también. Le declaro cuál es mi red privada de manera interna y mi interfase de loopback. Si no vamos a instancia, solamente vamos a tener la red local como instancia pasiva y la interfase de loopback que son internas del router. Miren que aquí el estado de las conexiones son pasivas y como punto a punto voy a tener el túnel que tengo VPN con la interfase asignada. Yo por ejemplo podría agarrar esta interfase y deshabilitarla y por el cálculo CPF esa interfase va a subir de manera dinámica. Pero aquí está negociando qué tipo de estado va a tener. Si va a ser punto a punto, si va a ser una interfase de broadcast o pasiva. Yo puedo ahorrarme el tiempo del cálculo creando esa interfase de manera manual básicamente darle un copy y diciéndole esta interfase en vez de broadcast va a ser pasiva va a ser una interfase de broadcast interna. Al yo declararla como una interfase de broadcast por ejemplo ya yo prendo acá la interfase dinámica se va y se queda en estado pasivo porque son de mis redes internas. Entonces cuando vemos por ejemplo cuáles son mis neighbors yo solamente tengo en este en este router de la sucursal 6 básicamente del área 6 yo solamente tengo un neighbor que es mi mi router AVR que es mi router mi router adyacente. Con esta configuración si otra sucursal por ejemplo la sucursal 8 se cae eso PF y vuelve y sube no me afecta esta zona y cualquier enrutamiento que yo haga a partir de este router va a pertenecer a la zona 6 y este va a ser el router responsable de que manejar todos los SLA de esa zona sin tener que afectar todas las redes SPF incluyendo aquí por ejemplo podemos ver todo lo que son los LSA esas son todas las actualizaciones que está enviando tanto con interfase loopback como con con la con la con la con la con la con la o CPF y su router y su su router AVR aquí los routers ya por el protocolo SPF veo que solamente estoy actualizando mi propio router si tuviera otros routers por defecto perdón si yo tuviera otros routers adyacente en esa zona para no cargar con SLA el backbone yo simplemente agarro aquí en area range agrego una nueva y sumarizo las 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 IP por ejemplo esta 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 sucursal maneja la la red 192.168 8 barra 24 si yo tengo necesidad de agregar más de más de 254 host yo pudiera por ejemplo poner un barra 23 que son 500 host y le declaro por ejemplo la 192.168 9 1 barra 24 también pero en OCPF yo le digo esta red tiene un rango que en vez de ser 2 barra 24 un solo barra 23 así yo mando la red calculada entera y si se me va cualquiera de los dos segmentos de red el AVR no tiene que hacer ningún cálculo para el tema del backbone porque el backbone va a ver que ese AVR maneja totalmente esas dos redes entonces como vemos acá en la parte de enrutamiento si segmentamos las distancias de rutas tenemos es un túnel de nuestra oficina por si acaso se nos va el internet y podemos confirmar que está abajo tenemos la distancia del túnel creado tenemos nuestra red local tenemos una interfase de loopback y el gateway de la red local el gateway de internet real que es la que nos da la dirección IP todas esas son distancia cero porque son las redes que están más próximas hacia ese router ya lo que viene siendo mi gateway que me lo da de manera automática del ISP me pone en distancia a uno porque son las redes que están ya hacia un paso siguiente fuera de mi router de borde y todas las redes de las demás oficinas las voy conociendo acá por ejemplo la 1.2.1.8.1 que viene siendo la red de voz sobre IP en el router principal que tenemos acá voz sobre IP viene siendo la red 1.2.1.8.1 eso por una configuración que nos dan los ISP en República Dominicana que por defecto si tú no hablas con ingeniería al inicio te mandan esa red por defecto para que tú autenticas la PBX tenemos aquí la red 1 la 2 la 3 la 4 la 5 la 6 hasta llegar a la 11 que es la sucursal número 10 todas son conocidas a través del gateway que tengo del VPN principal al router al router VPN esta misma configuración aplica para todas las sucursales de manera que esa sucursal tan pronto sube el túnel VPN va a publicar sus redes y va a recibir todas las redes que están dentro de la red de OSPF ya sea para una sucursal como para 50 sucursales y desde acá mismo yo puedo ver cualquiera de las otras redes por ejemplo le voy a hacer un ping a la 92168 921 que es la sucursal 8 y me responde ya los tiempos varían según la calidad del internet que tenga también para optimizar estos tiempos podemos hacer reglas de calidad de servicio como preferiblemente con árboles de cola identificando paquetes pero ya si si explico esa parte tenemos que hacer otra presentación para eso entonces parámetros a considerar en el router de borde está todo muy bonito tenemos EPF levantamos 10.1 VPN replicamos todas las redes aquí por ejemplo yo tengo todas mis redes adyacentes cada una de las sucursales que me llegan acá y con este enlace principal tengo todas las sucursales que llegan de manera dinámica tengo de la sucursal 2 hasta la sucursal número 10 si por ejemplo yo agarro aquí ahora yo voy a reiniciar el router de la sucursal 2 vamos a entrar vamos a agarrar también esta es la sucursal 6 yo voy a tomar el router de la sucursal número 6 que está acá si yo lo mando a reiniciar vamos a ver de manera automática cuando el heartbeat del túnel se pierda que no se ha perdido y si el router reinicia muy rápido tampoco yo voy a tumbar el túnel se produce un LSLA vieron que en la red se puso un reachable y pongo aquí OCPF con la interfase loopback número 7 se fue de estado completo abajo tan pronto el router reinicia branch 6 se fue exacto tan pronto el router reinicia que sube el túnel vamos a ver que empieza a negociar IPsec acá tan pronto el túnel se conecte ya empezó a negociar tan pronto suba en menos de 3 segundos yo tengo la reconectada sube aquí y branch branch y ahí subió branch 6 o sea que esto es porque el router principal que es el router de borde está arriba y corriendo CPF entonces la ventaja de tener las interfaces como point to point y las interfaces básicamente es esto al yo tener mis interfaces de VPN en el router como punto a punto no he actualizado todavía no me acuerdo no me acuerdo yo decir aquí en OCPF que mi interfase de mi VPN es una interfase punto a punto tan pronto el túnel suba el OCPF va a empezar a mandar SLA a la dirección del servidor de VPN con esa información si lo dejara totalmente de manera dinámica ese tiempo me puede tomar tres minutos en lo que él calcula y recalcula lo SLA hasta que suba entonces uno garantiza que si en una de las oficinas se va la energía eléctrica o cambia la dirección IP o se cae tenemos menos de un minuto de respuesta para que el router vuelva para que la regla la red CPF se siga viendo entonces entonces ahora para nosotros mantener esta estabilidad con el router primero vamos con la parte ahora de firewall nosotros implementamos un firewall que es le llamamos un firewall container básicamente ¿qué quiere decir este firewall? nosotros creamos un chain personalizado donde la misma regla que vemos en el router por defecto la tratamos de suprimir un poco y tomamos todas nuestras conexiones inválidas hazmele un drop y todo lo que venga en el chain personalizado como establecido y relacionado permítelo pero en un chain personalizado ahora para que el router o para obligar al router a pasar todo ese tráfico por este chain personalizado yo le digo todo lo que ven en tu input hazmele un jump y pásalo por este chain y ustedes pueden ver aquí que nada más en drop bueno ese router no más está mandando vpn pero en el drop tenemos paquete descartado por ejemplo puedo cargar un router en producción este router en producción si nos vamos a la parte de firewall lo que carga solamente acá el drop para una red que no maneja tanto tráfico bueno que tiene todo ya aprendido bueno que yo le digo al router todo el tráfico que ingresa a ti desde internet y todo el tráfico que va a pasar por ti en la cadena de input y forward evaluémoslo con estas reglas estas reglas podemos utilizar también para un sinnúmero de cosas con el tema del jump ya el tema de protección básica tenemos una protección de port scan donde primero los identificamos y luego los dropeamos tenemos protección de ataque de nación de servicio tenemos protección de ataque de DNS relay porque DNS relay como nuestro router de borde sirve de DNS server también pueden hacer una consulta desde la trama del input a mi IP pública y yo le voy a responder a DNS porque me lo está pidiendo y básicamente yo lo identifico ya sea un request por TCP o UDP lo agregue un address list y lo dropeo tenemos también ataques de fuerza bruta por SSH donde cualquier intento de SSH que pase los tres intentos se agregue un address list y también dropeamos el tráfico también tenemos un ataque de fuerza abuerta por Winbox entonces ustedes vieron que yo entré por la interfaz pública directamente a Winbox sin tener que cambiar puerto ni hacer ninguna magia extra identificamos el puerto 80 para si tenemos los servicios activados si tenemos el router con certificado el puerto 443 y lo echo 291 como tenemos un VPN IPsec sobre IPsec tenemos muchos ataques de IPsec que me puede hacer un flooding básicamente hacemos un ataque de generación de servicios con mucho con mucho con mucho con mucho con mucho conexión para que IPsec negocie y eso me va a elevar el CPU del router tenemos el mismo tema si cualquier conexión IPsec que venga en estado nuevo hacia el router yo lo agrego a un stage que básicamente es un address list temporal de un minuto y si vuelvo a recibir de esa misma IP una conexión al puerto 500 en UDP que venga otra vez con estado new pero al mismo tiempo esa IP pertenece al stage 1 que yo le creé lo agrego blacklist y lo dropeo como vimos recientemente los el tema del virus de VPN filter que afectaba una parte de los routers que no estaban actualizados y un montón de routers de otras marcas nosotros creamos reglas tanto para input como forward de los ataques del virus VPN filter como vemos solamente tenemos data en la parte de input yo lo voy a cargar ahora pero al implementar estas reglas si yo tengo tráfico forward metido un address list tengo un host infectado dentro de mi red o sea que sirve tanto para protegerme del exterior como del interior otro protocolo que bloqueamos es el el protocolo de discovery porque el protocolo de discovery en mis interfaces como yo obtengo internet en este router es por un túnel PPPOE yo tengo el router de la telefónica puesto en bridge y yo tengo un profile PPPOE en la OLT del cliente en este caso recibimos los servicios por JIPON nos pasó y nos dio la curiosidad que conectamos varios clientes en unas localidades próximas y se autenticaban en la misma OLT y yo aquí por la parte de discovery de neighbor perdón empecé a ver esos clientes bueno para estar en el mismo switch entonces una manera de yo evitar que me ataquen por capa 2 haciéndome un mac telnet a mi router de borde aparte de apagarle el telnet por lo inseguro que es hacemos que cualquier trama o broadcast que me quieran para simplemente encontrar el router lo dropeamos al mismo tiempo que también tenemos la protección por fuerza bruta si una persona me hace un scan de puertos y en lo que el tiempo que se toma la regla de portscan en bloquear ese bot que está haciendo un escaneo ve mi puerto Winbox y trato de identificarlo al tercer intento también lo dropeo ya luego de que especificamos todo lo que es reglas de dropeo y seguridad entonces empezamos con lo que sí vamos a permitir en la red yo voy a permitir protocolo ICMP tanto desde la WAN como desde la LAN por eso no le especifico interfaz simplemente en input hacia donde venga lógicamente habilitar el Winbox desde la WAN permito mi servidor VPN PPTP permito mi servidor VPN L2TP y aquí tengo que declarar por una regla que les voy a enseñar al final tengo que decirle mis redes locales permitirla que entren y pasen a través del router y mis redes VPN que pueda entrar y pasar a través del router esto es simplemente porque al final como es un Firewall Container nosotros dropeamos al inicio y dropeamos al final vemos acá el dropeo de otras reglas es que cualquier input que yo tenga independientemente de la interfaz que yo no tenga un source NAT habilitado o sea yo no hago una especie de port forward en la parte de nateo y venga con el destination NAT a mi red dropea que ventaja tiene este tipo de Firewall que si a mi se me olvida bloquear por ejemplo también que yo no tengo permitido SSH yo puedo hacer una sesión SSH y aunque yo tengo la regla de bloqueo simplemente para identificar quien trata donde conectaba SSH no lo va a permitir cualquier cosa que yo no tenga un allow dentro de mi Firewall el router por defecto por su configuración de contenedor lo va a dropear entonces eso ayuda mucho cuando tú no tengas una instalación rápida y se te olvidó que el cliente no quiere que lo habiliten SSH o quiere dropear telnet por ejemplo yo puedo enseñarle aquí los IP services yo siempre apago telnet para que no pueda acceder por telnet desde el puerto local pero yo lo puedo prender y lo puedo aquí por el terminal yo puedo hacer telnet tenemos el host que dice mumcr main .pga .com.do y va a tratar de conectar pero no va a responder porque como la interfaz telnet no está habilitada en el input del router no me va a dejar hacer nada ahora si yo agarro por ejemplo y le digo puerto 23 acepto cuando yo creo esa regla de firewall que dice que me permita telnet pero como no está dentro del contenedor tampoco va a funcionar yo tengo que ponerla dentro del container si yo agarro ahora y hago lo mismo puede ser que esté dropeado ya no estoy dropeado vamos a hacerlo con ssh vamos a hacer lo primero que me bloquee yo le voy a dar ssh como no lo tengo permitido viene automáticamente blacklist ssh stage one como ya en la terminal por lo menos en mac él intenta él hace varios intentos de conexión me pasa los tres stage y me bloquea y hay alguien que le está dando también ahora si llega a resta ip vamos a quitarla por si acaso y digo aquí en el firewall permíteme ssh tan pronto yo lo haga me va a permitir loguearme y si la pongo mal ahí entramos el router o sea que cualquier servicio que yo no declare en mi contenedor de firewall no va a pasar por la red tanto para tráfico input como tráfico forward vamos a apagar esto para que no me suenen como dijimos anteriormente dentro del firewall vamos a filtrarlos por ejemplo ataque esta ipsec ah no tenemos pero por ejemplo ataque dns relay tenemos todas esas ip yo de manera personal le pongo 90 días por si tengo que hacer una estadística de tres meses es más fácil reportar al cliente mira te atacaron de esto de esto pero no es necesario ponerle tantos días tenemos ataque no tenemos de nación de servicio de ssh tenemos unos cuantos de vpn filter tenemos unos cuantos también que pueden ser bots escaneando de winbox tenemos unos cuantos también mira que bien es ip dominicana eso fui yo lo más seguro y es un arreglador lo que de hsp entonces por qué le enseñamos el firewood porque si yo no declaro estas dos reglas la red cpf no sube porque ese es el tráfico que va a pasar va a llegar al router para levantar los túneles y el tráfico forward para que la red cpf funcione va a ir con estas reglas entonces se fijan yo tengo 20 megas de tráfico input de la red 110 200 que es la vpn y la 2dp entonces otra chulería voy a apagar esto como este es el router principal que es el que maneja todo lo que es la parte de 12 pf si nos vemos aquí en neighbors aquí yo si tengo a todos los routers con todas las áreas básicamente tengo su dirección ip y por la interfase por la cual estoy conectado que van diciendo el yo sé que el que la sucursal 1 está conectado porque la interfase el profile que yo le creé para autenticar el 2dp está con el nombre de la sucursal eso nos simplifica un poco la nomenclatura puedo ver el router id que es su interfase de loopback que le creamos para mantener todo el tiempo cpf corriendo y su dirección física entonces aquí si vamos a tener mucho SLA porque este es el el backbone router o sea que todo el SLA de las zonas de las áreas adyacentes que tengo al router cuando cambian me generan me generan un SLA con sus diferentes actualizaciones tanto por la interfase del de de loopback como su interfase del túnel y también aquí veo los routers simplemente cuáles son los branches voy a ponerlo por área el branch que tengo conectado y las rutas que me está pasando me pasa su interfase vpn su dirección de loopback y su su red interna al igual que el branch 10 por ejemplo y me pone los costos de cada interfase que ya con el tema de los costos y el tema de ingeniería de tráfico yo puedo decir por qué ruta es más conveniente pasar el tráfico de los routers de borde como cada como cada sucursal es un ASBR aquí también los tengo los tengo declarados el router id su interfase que me comunica con el router de de borde y y el costo de cada uno y los routers de área de borde como corresponde en por ejemplo en el caso de una de las sucursales como solamente tengo una sola área definida voy a sucursal 3 al irme aquí en OCPF yo veo que solamente tengo un solo área un solo área un un solo AVR que viene siendo mi backbone si hubieran otros routers por debajo de esta sucursal los otros routers solamente ven este router de esta sucursal 3 como su AVR ya que simplemente este es el que se encarga de pasar las actualizaciones de esa zona al backbone en caso de que aplique entonces así podemos ver como tenemos un cliente con interfaces dinámicas interconectados entre sí entonces ahora viene la parte divertida ventaja de esta implementación interconectamos todas las sucursales del cliente para acceso a servicios de voz sobre IP aplicaciones comunes que utilizan y su CRM donde no solamente donde solamente estamos pasando el tráfico interesante por el túnel y cualquier tráfico que sea propiamente de la sucursal se va por el gateway local sin sobrecargarme los túneles en escenarios tradicionales tenemos que hasta el internet se va por el túnel lo cual vuelve el túnel muy pesado entonces tenemos la queja del usuario de que mire esta aplicación está muy lenta otra ventaja que tenemos la segmentación de todas las redes entre sucursales si hay un problema en una sola sucursal simplemente se aísla la sucursal y sabemos que sabemos que el problema se ha identificado en una sucursal sin afectar toda la red completa y la parte más importante que fue lo que le gustó al cliente reducimos un 80% la facturación mensual de servicios de telecomunicaciones llegando a 74.500 pesos que más o menos 1.520 dólares o sea le bajamos casi 7.000 dólares de facturación mensual solamente en telecomunicaciones también implementamos unas políticas de firewall de filtro de contenido en todas las localidades con el servicio de Flash Start Internet Filter que se puede configurar directamente en los router microtik yo tengo 500 bonos de prueba por 30 días que todo el que desee uno se lo podemos obsequiar sin ningún costo desventaja la implementación de las desventajas que tenemos como todas las interfaces WAM son dinámicas tenemos puestos estamos expuestos a mucho SLA esto sobre todo cuando la interfase pública cambia y se vuelve a restablecer los túneles ustedes vieron que en la sucursal principal perdón en la sucursal remota si se reinicia el router en menos de un minuto me subo el túnel y subo SPF pero si me cambia la dirección en IP en la sucursal principal ¿qué hago? yo voy a hacer una prueba ahora mismo en vivo yo voy a mandar a reiniciar el router principal este es el branch 3 con este mismo branch esta es la oficina número 3 esta es la principal yo la voy a mandar a reiniciar y tan pronto se caiga el túnel todas estas rutas que se agregaron por SPF se van a ir tenemos alrededor de 31 rutas que se agregaron por SPF y vamos a ver que la interfase que dice VPNMoon se va a caer también lo voy a dejar corriendo sobre las desventajas de esta implementación por ejemplo ¿cómo yo reduzco la parte de los túneles? por lo menos en nuestro país claro al túnel en un servicio de negocios no te cambia tanto ahí se cayó vamos a ver que se fue el túnel se fue SPF primero tenemos aquí el SPF Neighbor se fue de full to down y el túnel cuando acabe el heartbeat del túnel se va a caer en nuestro país claro y claro y Altis que son las principales telefónicas a los clientes de negocios no hay que cambiar la dirección IP tan común como una instalación casera una instalación casera te pueden cambiar el IP hasta cinco veces en un mismo día entonces nosotros nosotros para curarnos en salud tenemos un script que básicamente todos los días a la una de la mañana apaga la interfase PPPP y la prende de manera que automáticamente cambio el IP se cae la red CPF se sincronizan todos los SLA y al otro día tengo la red sin ningún tipo de problemas es probable que yo tenga alguna sucursal que sí me pueda cambiar el IP de manera dinámica ya que las sucursales sí están con diferente ISP según el que tenga cobertura en la zona pero el el tiempo de respuesta es menor entonces ven aquí se cayó el VPN entonces como nosotros hacemos que los routers se conecten de manera dinámica que eso no lo mencioné tenemos la IP Cloud de Microtip también para curarnos con el tema de la IP Cloud lo que hacemos es creamos un script él se actualiza automáticamente cada un minuto pero creamos un script que cada 45 segundos vuelva a correr el update porque nos pasa a veces que no sabemos si eso es algo de claro o algo de lo DNS o es algo de del mismo servicio IP Cloud a veces nos da time out y en vez de pasar un minuto sabemos dura 5 o 6 minutos en lo que el IP Cloud sube yo estoy más que seguro perdón que el router de borde ya debe haber subido yo lo voy a confirmar ahora mismo sí ya ese router ya ese router está arriba me llegó la notificación al teléfono pero mira aquí request time out eso pasa de manera aleatoria puede ser que un momento te suba al minuto como puede ser que dure más de 3 minutos como tenemos ahora mismo imagínense que se apagó la sucursal principal y se fue el túnel entonces en la sucursal principal como vimos en la gráfica tenemos 2 ISP por eso ahí mismo tengo si se cae un ISP la actualización la tenemos forzada para que para que en un mismo minuto se actualice por lo menos dos veces y si se cayó la red completa de CPF en menos de un minuto la tengamos arriba ahora si se reinicia el router de borde como CPF tiene que subir de cero cuando se le conecten los equipos volver a calcular todo el SA podemos tener un downtime de 3 a 5 minutos de 3 a 5 minutos a partir de que se conectaron los túneles o sea que si los túneles no los suben puede ser más como en el caso de ahora otra otra desventaja es que debemos implementar políticas de NAT en la PBX lo cual los que no son muy expertos en voz sobre IP podemos tener problemas de seguridad ya que la PBX va a poder aceptar diferentes segmentos de red una manera de nosotros cubrirnos con esa parte es instalándole software de seguridad como por ejemplo fail to ban donde yo declaro de manera pública solamente permíteme IP de República Dominicana y de este segmento de red que es la VPN ya con eso yo mitigo en gran manera de que mi PBX pueda ser vulnerado y lógicamente pérdida de comunicación en las sucursales ante una avería de un ISP que la supla entonces para tener contingencia con esa otra eventualidad la empresa tiene un plan de flotilla de celulares que hay una flotilla de emergencia en cada una de las sucursales y el servidor de base de datos hay una réplica de la base de datos de la sucursal para la solicitud de clientes que estén en el momento si se dañó el internet y la sucursal está incomunicada ellos pueden seguir trabajando de manera autónoma sin tener comunicación y las llamadas las pueden hacer durante la por el medio de la flota por lo general eso no pasa pero si sucede el caso tenemos esa parte cubierta y tan pronto sube el túnel la base de datos sincroniza automáticamente con la base de datos de la base de datos ya el router subió yo dure más o menos cinco minutos hablando más o menos ese es el downtime en caso de que se caiga el router de borde con las contingencias que tenemos de mandar a actualizar el IP cloud constantemente y y la rutina que tenemos del router de borde todos los días a una hora en específica fuera de horario laboral que reinice las interfaces para que se quede con la IP del día otra facilidad no sé si ustedes vieron que el hostname que yo estoy utilizando es un hostname de uno de los dominios de nosotros en vez de aprenderme el IP cloud completo eso es muy fácil de hacer ustedes en su manejador de DNS ustedes crean un registro cname nuevo con el nombre de mi cliente punto mi dominio punto com y le pegan el IP cloud de microtip eso le simplifica bastante el tema de resolución de nombre al momento de tener una sucursal remota para conectarse por ejemplo aquí en este caso las demás sucursales tienen que se llama sucursal branch 13 branch 4 branch 5 6 etc eso simplifica mucho la instalación ya que no tenemos que aprendernos todos esos nombres de DNS dinámico largos por último ya acabamos queremos un agradecimiento especial a nuestro trainer Nelson López de Sertinet Venezuela quien ha sido nuestro soporte en todo momento cuando tenemos un proyecto que sentimos que nos sentimos inseguramente saliendo de la mano es un reconocimiento especial para él debido a su gran labor que ha hecho en Microtip en toda Latinoamérica y en nuestro país República Dominicana muchas gracias aplausos